En menos de 24 horas en la región de Texmelucan se presentó la segunda muerte trágica de un peregrino quien ya venía de regreso de la Basílica de Guadalupe tras ser arrollado por el conductor de un vehículo cuando circulaba a exceso de velocidad en una curva ubicada en la autopista México-Puebla a la altura del municipio de Santa Rita Tlahuapan. El hoyo piso era originario del municipio de Vicente Suárez, por lo que vía 066, testigos de los hechos reportaron que a la altura del kilómetro 72 antes había sido arrollado por el conductor de un automóvil el cual fue detenido por la Policía Federal. Al lugar arribaron los cuerpos de emergencia quienes confirmaron el desceso de Armando Santiago Ángeles originario de la comunidad de la zona de Soquitlán, perteneciente al municipio de Vicente Suárez en Puebla. El responsable quedó asegurado y responde al nombre de Eduardo Ortiz Mercado, de 24 años de edad, originario de la delegación Benito Juárez, quien viajaba a bordo de un automóvil tipo polo color gris por lo que se inició la abriguación previa 2624 por el delito de homicidio culposo. El agente del Ministerio Público de la Demarcación de Texmelucan a cargo de Joaquín Rivera Juárez acompañado del médico legista, dieron fe de los hechos y efectuaron el levantamiento del cadáver que fue trasladado a las instalaciones del anfiteatro municipal, donde se le practicó la necropsia de ley que arrojó como causa de muerte traumatismo cranesofálico severo. Informo para puntual de la red.